Esta semana Miraflores se convirtió en la sede del séptimo foro mundial de la bicicleta, evento que se viene desarrollando en el estadio Manuel Bonilla. El alcalde Jorge Muñoz presidió la inauguración ante un gran número de ciclistas de diferentes países del mundo. Te invitamos a participar de las diferentes actividades que se ofrecen hasta el lunes 26 de febrero. Además, representantes de la Autoridad de Tránsito de Guayaquil y el alcalde de Santiago de Cusco llegaron hasta nuestra renovada Central de Seguridad Ciudadana para conocer y replicar nuestras estrategias en seguridad vial que venimos desarrollando a través de nuestra Central de Monitoreo de Tránsito. El alcalde Jorge Muñoz explicó cómo funciona este sistema y los exitosos resultados hasta la fecha. Y con gran éxito culminó el Taller de Mini Brigadistas 2018, organizado por nuestro equipo de defensa civil. En total, 19 niños recibieron capacitaciones gratuitas en prevención de casos de sismo y tsunami, primeros auxilios, prevención contra incendios y manejo de extintores, entre otros temas. Y en el ámbito cultural, nuevamente, la obra teatral Tu Madre la Concho se presenta en las tablas de nuestro Centro Cultural Ricardo Palma. Puedes ver esta comedia familiar de jueves a domingo a las 8 de la noche, hasta el 25 de marzo. ¡No te la pierdas! Miraflores, la ciudad que todos queremos.